Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a colocar un espejo que haga de base en nuestra prusa. Esto ya os lo he contado alguna vez y es que imprimir directamente sobre la base, que como hemos estado haciendo hasta ahora, pues funciona muy bien porque el calor llega directamente, tarda menos en calentar y para las primeras impresiones, yo es lo que os recomiendo para que vayáis entrando en rodaje, pero luego para hacer unas impresiones de mayor calidad o para imprimir piezas más grandes, es mucho mejor utilizar una base en la que le pongamos aquí o bien a un cristal o un espejo. Y esto es así porque cuando tenemos la base, aquí en el vídeo no lo podéis ver bien, pero esto lo que ocurre es que está combada, ligeramente combada. Y estamos hablando de que a lo mejor tú lo centras para que la pieza te salga por aquí, pero luego esta parte de aquí pues igual está 0.2 o 0.3 milímetros más levantada que el resto, con lo cual al imprimir una pieza igual en esas partes se te despega. Entonces al final las piezas grandes, piezas grandes o si quieres imprimir muchas piezas a la vez, con la base caliente sola es complicado. Por eso utilizamos pues un espejo como este. Inicialmente en el mundo de la RepRap, pues alguien, que la verdad es que no sé quién fue el primero, se le ocurrió utilizar un cristal. Y dijo, oye, ¿para qué? ¿Qué es el material que es súper, súper plano? Pues el cristal, aparte el cristal es abundante y es relativamente barato. Entonces probaron primero con cristales de 3 milímetros y de 20, de 20 por 20 de dimensiones. Y poniéndole cinta Capton por encima para que se adhiera bien el pegamento, vieron que las piezas salían muy bien así. Y que se evitaban los problemas de la base combada y los relieves que pueda tener la base, las imperfecciones, etc. Así salía todo muy bien. Entonces empecé a utilizar el cristal. Pero es que luego después alguien, también no sé quién, pues se le ocurrió probar un espejo. Y el espejo, aparte de que le da una idea así más sofisticado a la impresora y queda como más bonito, pues empezó a funcionar muy bien. Y en la lista de Clone Wars, aquí el que lo introdujo fue Miguel Ángel Berna, que es el clon número 9, Johnny Five, que yo recuerdo el correo que envío con el enlace. Mirad lo que he encontrado, hay un tío en no sé dónde que está imprimiendo sobre un espejo de Ikea. Y es que esa es la ventaja, que al ser un espejo de Ikea es muy fácil de conseguir, es muy barato y no tienes que cortarlo, porque el problema del cristal es que tienes que conseguirte un cristal a la medida, de 20 por 20, y lo normal es que te vayas a que te lo corten. Con lo cual eso, pues no sé cuánto sale, pero seguro que ya te sale un poquito más caro. Sin embargo, este cristal de Ikea es justo de 20 por 20, tiene las esquinas redondeadas y te venden 4 unidades, un pack de 4 unidades por 7 euros, con lo cual te sale cada espejo a 1,75. Entonces, pues ya está, todos vamos a Ikea a comprar el espejo. Aunque hace poco, Fernando Ramiro comentó en la lista una anécdota muy graciosa, que es que se fue a Ikea por el espejo, para que le salga más barato, pero claro, como se fue con su mujer, al final le salió mucho más caro, porque su mujer arrasó con medio de Ikea, ¿no? Y se dejó a saber la pasta. Así que, pero vamos, quitando esos efectos colaterales, esta es una solución muy buena y muy barata. Ahora, lo siguiente, será poner encima del espejo cinta Capton, para que se adhiera bien el ABS. Y aquí ya depende de la cinta Capton que tengáis. Yo inicialmente utilizaba esta cinta Capton de 2 milímetros, pues empezaba a cortar tiras, y las iba pegando así, una al lado de la otra, hasta completar el espejo. Entonces, esto funciona. Sí que es verdad que con esto se rompe más fácilmente, porque luego con el cúter, al sacar las piezas, pues, se te rompe más fácilmente. Así que alguien de Clone Wars, no recuerdo quién, no sé si fue clonando, Fernando Salceda, o alguien me recomendó esta cinta Capton, que es de 10. Las hay de 20, de ancho. Directamente lo puedes poner en la base. Pero bueno, yo me compré esta de 10, entonces con dos tiras, solo poniendo dos, pues ya lo tienes. Yo normalmente pongo una de 10 central, y luego completo, o bien con media y media de esta, o con trocitos de esta, ¿no? Porque tampoco es que haga unas piezas que sean muy grandes. Ya tengo la cinta Capton puesta. Al final le he puesto aquí la tira central, y luego una por aquí y otra por aquí, de la grande. Se me ha quedado con un poquito de burbujitas, a veces es complicado. Hay otra técnica para ponerlo, que es utilizando jabón. Yo no la enseño aquí porque todavía no la he probado, entonces cuando la pruebe y vea cómo funciona, pues os la explicaré aquí. Pero vamos, de momento, yo la he puesto y más o menos, y así funciona. Lo bueno es que no hay que cambiarla cada mucho tiempo, depende de cuando se rompa. Y se suele romper al sacar las piezas con el cúter. Entonces, si se tiene cuidado, la placa te puede durar para mucho. Pues una vez que se tiene, la ponemos encima de la base caliente. No os olvidéis de retirar, de quitar la cinta Capton que teníamos antes puesta sobre la base caliente, ya no es necesaria. Ahora esa la quitamos. y ponemos la base aquí centrada y para agarrarla utilizamos estas pinzas de papelería cuyo nombre técnico desconozco. Creo que se llaman Bulldogs en inglés, pero no lo sé. Bueno, en cualquier papelería las encontráis. Pues estas pinzas, se suele poner cuatro, pero bueno, podéis poner las que queráis o tengáis, dos por delante, dos por detrás. Voy a poner estas por aquí. Cuatro en total. La ventaja de esto es que ahora para sacar la pieza podéis, la sacaremos normalmente, pero si se os resiste o queréis enseñarla directamente, nada más terminar, quitaréis las pinzas y podéis sacarlo todo con el espejo. Y así para cambiar la Capton igual. No tenéis que desmontar nada ni tocar nada de la pulsa, simplemente sacáis el espejo y lo cambiáis. Normalmente solemos tener, yo suelo tener dos espejos, el que estoy utilizando, el de producción y luego tengo otro también con cinta Capton. De manera que si cuando voy a imprimir pues me lo he cargado y lo he roto, pues cambio este, le pongo el nuevo y puedo seguir imprimiento y mientras voy reparando el anterior. Pues ahora ya lo que nos queda es darle acetona por encima para limpiarlo porque habremos puesto los dedazos, los dedos, habrá grasilla, así que lo vamos a limpiar para que la adherencia quede sea buena. Y lo siguiente es volver a calibrar la altura porque ahora al meterle el espejo esto lo hemos subido 3 milímetros y entonces tendremos que volver a posicionar el final de carrera. Esperemos que ya sea la última vez. Así que haremos dos cosas, una será el ajuste gordo que es subir 3 milímetros más o menos el final de carrera y luego otra vez con el ajuste fino que hicimos en el tutorial anterior pues ya dejamos la altura y todo listo para imprimir. Las desventajas de tener esta base es que ahora va a tardar más tiempo en calentar, un poquito más. Y luego que la temperatura de la superficie no va a ser tan alta como la que teníamos antes directamente sobre la base, que eso va a influir en la adherencia. Por tanto, ahora para mejorar la adherencia pues tendréis que jugar un poquito más todavía con la altura. Por eso yo os recomendaba primero hacerlo de la manera anterior sin espejo para que aprendáis cuál es la altura óptima y cuál es la adherencia y todo esto y luego ya le metéis el espejo y ahora os volvéis a acostumbrar al espejo y ya está. Y ya lo último que nos queda es probar si funciona correctamente. Aquí estoy imprimiendo una ficha de casino para otra vez volver a hacer las pruebas y familiarizarme con esta nueva plataforma y ver que todo funciona bien. La altura ya la tenemos calculada. Se me ha quedado un pelín baja así que para la próxima ajustaré el ajuste fino simplemente darle al tornillito un poco para subirlo y ya lo tenemos. Con esto hemos terminado las mejoras de la prusa en lo que respecta al eje Y y en los próximos tutoriales os comentaré algunas cosillas sobre cómo cómo decorar vuestra prusa para que quede un poco más chula y más bonita. Esto es todo desde Obijuan Televisión. Que la prusa os acompañe.